El hay, el haza ir, ¿con le da? Sí, le dio hasta ahora en toda la 15K. El haza ir con la iglesia de la Iglesia de Talca. Sí, la mezcla de las dos. ¿De qué tiene el baile? Sí, es así. Es así. Es un baile. Es un baile. Es un baile. Cuando llegamos a la telephone. Lleamos a la casa.